El gran objetivo del grupo de Puebla, del cárter de Puebla, que son los estados soviéticos de Sudamérica. Y fíjense, fíjense la siguiente noticia, porque miren lo que dice Lula. Lula propone construir una hoja de ruta de integración para América Latina en 120 días. Atención que Lula quiere que haya la unión de naciones sudamericanas o la creación de una moneda latinoamericana común. Si bien Lula ha destacado que la región ha avanzado en el buen camino en los últimos años, ha recordado que los países latinoamericanos han abandonado los canales de diálogo y los mecanismos de cooperación. Mientras que grupos extremistas han aprovechado para utilizar las plataformas digitales con el objetivo de promover campañas de desinformación y discurso de odio. Pues se referiría mejor Lula, a los grupos extremistas, a Maduro, al que blanqueas, al que mata y saquea Venezuela, a su amigo Petro, que fue un narcoterrorista, a sus amigos de Cuba. Esos son los grupos extremistas. No, no. Se refería, amigos, a los grupos extremistas son aquellos que están en contra de que Brasil sea un país marxista. Pero lo peor de todo, señor Tomás, Tomás Boveda, estamos hablando de que esa idea de crear los estados soviéticos de Sudamérica la quieren plasmar ya urgentemente, imagínese usted, con una moneda común, que sería ya el caos total, porque, por ejemplo, si vemos lo que está pasando en Argentina o, por ejemplo, lo que está pasando en otros lugares, pues sería una moneda que no tendría ningún tipo de estabilidad. Pero ellos lo tienen claro. Ese eje del mal, ese eje criminal que parte de Venezuela, que parte de Cuba, extenderlo a toda Sudamérica para ser los amos y señores de una parte muy importante del mundo. Puede ser un deseo, pero no lo veo en ningún caso posible. Podrán avanzar en declaraciones retóricas, pero, como usted bien explicaba, son, en fin, una serie de avances que implican una gran cantidad de cuestiones y que no parece un escenario que pueda darse.